Como dije en el video anterior, es mi cuarta operación de un tumor en la médula, pero estoy como que súper ansiosa, nerviosa, no sé, pero son las 3 de la mañana y todavía no me puedo dormir, no me puedo relajar porque realmente estoy preocupada, a pesar de que el médico me dijo que me quede tranquila, que es una operación que me va a sacar el tumor en una parte donde ya está la médula dañada, o sea que no podría hacer otro daño más, pero me da miedo el posoperatorio, el después, el cómo voy a quedar, cómo voy a despertar, sé que pasa rápido y que cuando menos lo piense, abro los ojos y ya estoy despierta, pero hay que pasarla, es difícil, así que bueno, estoy acá sin poder dormir y deseando que llegue ya mañana y que llegue rápido mañana, que me duerman rápido, que despierte más rápido y que pase toda esta pesadilla que bueno, el tema de operarse de un tumor no es nada simple y no cualquiera se opera y se anima a pasar por esto, así que bueno, soy de las valientes yo, pero no me queda otra opción aparte, así que confío en mí, en los médicos, en Dios y sé que va a salir todo bien, así que espero que así sea.